...de tener miedo a perderte, que tu cuerpo con el mío digan todo frente a frente ...de poder cuidarte y que escuches mis suspiros, que sientas los latidos de pasión ...de este corazón que lucha por tu amor, un corazón valiente, que no pierde lo que sientes ...y que está dispuesto a amarte, a lavarme todo, a darlo siempre ...un corazón valiente, que se muere de pasión, porque este amor prohibido vive aquí en mi corazón ...un corazón valiente, que no crea lo que sientes, y que está dispuesto a amarte, a lavarme todo, a darlo siempre ...que esto es lo que siento, lo que tengo, lo que soy ...un corazón valiente, un corazón valiente